Y lejate un novio y sube por querer Y lo que deseas que tú me vas a ver Cuéntale qué beso mejor que él, oye, cuéntale Ay, cuéntale Cuéntale que yo te como toa Calentita y mojao como sopa Con mi lengua yo te quito la ropa Solo dame el lugar y la hora Me encanta cuando tú te pones freaky Salvaje conmigo te pones kinky Dame la botella de whisky Mami, danza, danza like kiki Y lejate un novio y sube mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale qué beso mejor que él, oye, cuéntale Ay, cuéntale Y lejate un novio y sube mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale qué beso mejor que él, oye, cuéntale Ay, cuéntale Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Suel, suéltalo en banda, esa noche tú y yo nos vamos de parranda Tráigate a mi quita que yo llego con mi ganga Dile a novio tuyo que no demese su cama Yo te hago perder el control, y él paga la renta, eh Yo te lo hago mejor, por eso no lo quiere a él Así que, dile a tu novio que es mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale que peso más que él, cuéntale, ay cuéntale Dile a tu novio que es mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale que peso más que él, cuéntale, ay cuéntale Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Hoy me paso esta noche con la cubana La rubia trae amigas pa' mis panas Tres miles, dos botes, una cabana Toca como a la guitarra de Santana Con la calle pa' la casa terrorista La cosama, mami, quítate la ropa Dale, brinca en mi cama Tengo una vaina loca, chula, tú eres bacana Ella le gusta la banana Vámonos Dile a tu novio que es mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale que peso más que él, cuéntale, ay cuéntale Dile a tu novio que es mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale que peso más que él, cuéntale, ay cuéntale Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo Bótalo, bótalo, bótalo Déjalo, déjalo, déjalo